Durante gran parte del periodo colonial, Costa Rica era tan solo una provincia de la Capitanía General de Guatemala, la cual dependía del Virreinato de Nueva España. Pero la historia cambió un 15 de septiembre de 1821, fecha en la que los países centroamericanos decidieron independizarse. Así consta en el Acta de Independencia, redactada por José Cecilio del Valle. Viene el Acta de Independencia que se firmó en Guatemala y esa efectivamente fue el 15 de septiembre y llega hasta octubre a Cartago. Antes pasó por Nicaragua y vinieron un grupo de documentos. En eso viene el Acta de los Nublados del Día, que es un documento también muy emblemático de la época, y llegan al Ayuntamiento de Cartago. En el Ayuntamiento de Cartago se mantuvo, se tomó la decisión, efectivamente el 29 de octubre, ahí se firma un acta, que es el Acta de Cartago. Está la polémica de si es el Acta de Cartago, si es el Acta de todo Costa Rica, porque los demás ayuntamientos también firmaron actas de independencia. Entonces, pero en vista de que la capital de la provincia estaba en Cartago, comúnmente se conoce como que fuera el Acta de la Independencia. Actualmente es en el Archivo Nacional donde se encuentra el Acta de Independencia original, pero no siempre estuvo ahí. El Acta de Independencia estuvo igual en el Ayuntamiento de Cartago. Cuando se crea el Archivo Nacional en 1881, se hace un decreto presidencial en el cual se establece, o sea, la orden a las instituciones públicas que remitan los documentos al Archivo Nacional. Entonces el Archivo Nacional hace un rescate de todos esos documentos, los más antiguos, especialmente los coloniales. Este 2019, el acta cumple 198 años. ¿Cómo han hecho para conservar este documento? Las características para poder conservar documentos a largo plazo son muy específicas. De hecho, están reglamentadas y están establecidas en la ley. Entonces, por ejemplo, el depósito donde están tiene una temperatura que oscila de 18 o 22 grados. Eso hace que nosotros podamos también hacer una intervención al documento. De hecho, ahorita en este momento tenemos un plan que de hecho es una colaboración, un convenio que vamos a firmar con la Universidad de Costa Rica, con el laboratorio de química, para poder intervenir efectivamente ese libro de actas y poder hacer una restauración íntegra para que podamos tenerla 200 años más. Según lo conversado con Gómez, historiador y archivista de la UCR, cualquier persona puede visitar el Archivo Nacional. Incluso ofrecen visitas guiadas para estudiantes. Si usted está interesado en conocer más del patrimonio documental costarricense, puede solicitar información al 2283-1400.